Se está modificando la normativa que regula las sanciones administrativas, parejo abogado hablando, las multas, se está modificando la ley y la normativa que regula las multas por infinidad de cosas y lo que nos afecta a nosotros principalmente en el trabajo que estamos haciendo en la Comisión Legal de Sol pues es todo lo relacionado con las reuniones y manifestaciones que estamos todos los días a tortas con la delegación del gobierno precisamente porque consideramos que desde ya un par de años a esta parte se está vulnerando sistemáticamente el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestarse pacíficamente. De hecho, hemos interpuesto varios pleitos en los tribunales y la mayoría nos han dado la razón. Entonces, esta ley de seguridad ciudadana, como su propio nombre intenta indicar, lo que regula es que haya una cierta seguridad en las calles. Claro, podemos entrar en el debate que entendemos por seguridad, que entendemos por orden y es un poquito lo que se va a regular. O sea, ¿cuándo sancionar a un ciudadano? Porque trasgrede esa seguridad que se supone que afecta al Estado. Pero es una seguridad, o sea, ¿cuándo se le va a sancionar desde un punto de vista administrativo, no judicial, que eso ya a lo mejor lo hablamos luego con la reforma del Código Penal? Digamos que esto es lo que nosotros llamamos la represión de baja intensidad. No es esa represión que no te lleva ante el juez, sino que casi te lleva a un sitio peor que es ante la delegada del Gobierno, que no tiene ningún contrato jurisdiccional, le da igual las pruebas que presentes, te pone la sanción, le presenta todos los recursos que haga falta y da igual si quieres que te la quita, vete al juez normalmente. O a lo mejor estamos teniendo bastantes éxitos también a nivel Ministerio de Interior. La verdad, últimamente se están estimando recursos de alzada y tal. Pero desde luego las garantías del proceso de sanción en el ámbito administrativo son mucho menores que en el ámbito judicial. Esto yo creo, y esto ya es mi humilde opinión, responde todas estas reformas que estamos viendo y sufriendo o que vemos túnel al final del túnel de las reformas, responden a una hoja de ruta, yo creo, por parte del Gobierno. No hay que olvidar que este Gobierno tiene un ADN autoritario. Entonces considera que, como dijo Fraga, ya en el 76, que la calle es suya. Conciben el espacio público como algo de su propiedad, del Estado y que no es de los ciudadanos. Tienen una cierta miopía en cuanto a la visión del espacio público o de las plazas como un espacio de democracia y de participación. Entonces yo creo que el Gobierno se ha marcado una hoja de ruta para recuperar las calles, por así decirlo. Y en esta hoja de ruta hay una serie de escalones. Un escalón es la reforma del Código Penal, que ya hace meses que sabemos que se está tramitando, que abarcaría las sanciones o las infracciones o las actitudes que pueden considerarse más graves. El siguiente escalón sería la ley de seguridad ciudadana en el ámbito administrativo, de las multas, desde manifestarte o reunirte sin previa comunicación a la delegación de Gobierno hasta patinar en skate o hacer una pintada en una pared. Y luego, y finalmente, y para cerrar el círculo, hemos tenido conocimiento yo personalmente hoy de que se está planteando también la reforma de la ley de seguridad privada. La ley de seguridad privada que va a dar atribuciones propias de la policía a los vigilantes de seguridad privada. Atribuciones como identificación, cacheo en la calle, van a ser, digamos, la autoridad dentro de determinados espacios cuando se realicen eventos públicos, eventos deportivos, todas esas cosas, ¿no? Toda esa hoja de ruta lo que intenta es, en mi opinión, pues recuperar, digamos, para las calles el control por parte del Estado. Desde el 15M, el espacio público y las plazas se han mostrado como un espacio de participación ciudadana, de reivindicación, pues muy importante. Y todas estas reformas, sin duda, demuestran que al Gobierno le ha hecho daño. Le ha hecho daño todo esto que pasó hace dos años. Que muchos dicen, no, es que el 15M no cambió nada, al final se quedó todo en agua de borraja. Vamos a ver, ha cambiado cosas, todos lo sabemos. Ha habido una estructuración, una red, una respuesta a determinadas circunstancias sociales y, fíjate, se han cambiado cosas y le ha dolido al Gobierno el 15M y todo lo que ello supone que les ha sacado una ley específica. O sea, hay articulados de la reforma del Código Penal y de la propia ley de seguridad ciudadana que hacen referencia, si no expresa, pero bueno, que sepa un poquito lo que es todo el movimiento, puede reconocer fácilmente en determinados artículos acciones concretas, tanto del 15M como de la PA, de los top desahucios, de muchos movimientos que surgieron al calor o antes, pero bueno, que se desarrollaron también dentro de las protestas ciudadanas que surgieron a partir del 15M. O sea, que hemos llegado hasta ese punto, de que el Gobierno ha sacado una normativa para controlar, frenar o intentar encauzar lo que supuso el movimiento 15M. Sí que existe la posibilidad y es una de las cosas que se plantean en las reformas tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana. Digamos que el policía en un momento dado tiene la opción de llevar el trámite por lo administrativo o bien por lo penal. Esa delgada línea roja la va a decidir el policía. Si tú a un policía le llamas hijo tal o que sea, ¿se puede decir hijo de puta en la radio? Por supuesto. Pues eso, el policía puede considerar que ha habido unas rejacciones o un insulto y lo puede llevar por la vía administrativa que va a suponer en cualquier caso una multa. Si además a ese policía le pegas un empujón o un puñetazo, pues ya eso se puede considerar que es penal, que ya no es administrativo y ya va a seguir otro canal distinto. Ya te van a llevar ante un juez, va a haber un procedimiento judicial en toda regla con su prueba, su fiscal y su juez de por medio. Que al final es también una multa. Normalmente la desobediencia de la autoridad en vía penal también se sanciona con multa. Indemnización, si es que ha habido lesiones al policía. Y es curioso porque las sanciones en vía penal suelen ser bastante más reducidas que en vía administrativa. O sea, ya tiene que ser represivo un gobierno para que queramos que nos juzgue un juez de lo penal antes que un gobierno por la vía administrativa. En un primer momento una multa administrativa la pone la delegación de gobierno. Dentro del propio procedimiento administrativo, dentro de la delegación de gobierno o el Ministerio de Interior, hay un procedimiento de recursos que tú puedes interponer, te pueden estimar o no. Si no te lo estiman y llegas al final de ese procedimiento dentro de la propia administración, cabe la posibilidad de que tú lleves esa multa que te han puesto para que un juez valore si está bien puesta o está mal puesta. Pero aquí entramos en otro tema. Para acudir a esa vía jurisdiccional, para que un juez revise esa actuación de la administración, nos encontramos con las tasas judiciales. Otro elemento importante de freno de acceso a la justicia de los ciudadanos. La vía contenciosa administrativa tiene tasas judiciales. Tú tienes que interponer, tienes que pagar una cantidad de dinero fija por ir a los tribunales y luego además una variable en función de la cuantía del dinero que esté reclamando. Porque estamos hablando a veces de las sanciones por manifestación y tal, pues pueden ser unos 300 o 1.000, pero bueno, por infracciones urbanísticas estamos hablando a lo mejor de cientos de miles de euros. Entonces, cuando queremos llevar estas sanciones, cualquier tipo de sanción a la vía contenciosa administrativa, a la vía judicial, nos encontramos con las tasas y ahí ya, claro, hay gente que a lo mejor no tiene capacidad para pagar. En base a la ley de seguridad ciudadana, a la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y la propia jurisprudencia que ya, jurisprudencia, es decir, interpretaciones de la ley que haya hecho el Tribunal Supremo u otros jueces y luego aparte la propia conciencia del juez, que los jueces tienen lo que es la libre valoración de la prueba y en función de su idea del mundo pues también eso afecta, ¿no?, a las resoluciones que ellos entonces ya cierro, cierro finalmente. Vas a pagar. Si te ponen la multa de la delegación de gobierno en cualquier caso va a ir por la vía contenciosa administrativa. Si el policía decide que no, que ha sido una agresión muy grave y que constituye delito, claro, repito, la delgada línea roja entre el delito y la infracción administrativa pues casi la estamos dejando en manos de la policía y bueno, la policía pues siempre va a tirar al monte y en este caso, tal y como están las cosas, va a tirar a la vía administrativa. ¿Por qué? Porque se sanciona con más dinero, porque hay menos garantías de defensa, ¿no? Entonces, normalmente, lo más seguro es que casi siempre a partir de ahora pues vayan a la vía a la vía administrativa y además, hemos de tener en cuenta que con la reforma del Código Penal se suprimen las faltas, es decir, las faltas eran unas infracciones que se juzgaban por la vía penal pero eran, digamos, delitos pequeñitos que no llegaban ni siquiera a delitos, te ponían multa y había un juez que valoraban y tal. Ahora, con la reforma del Código Penal se suprimen las faltas y las desobediencias, los atentados a la alteridad de baja intensidad que iban por la vía de falta, ya no va a haber posibilidad de que vayan a la vía penal, ya no va a haber un juez que pueda a priori valorar sobre si está bien en cauce del procedimiento o no, sino que va directamente a la vía administrativa y pégate tú con la señora Cifuña. Efectivamente, esto ya ha pasado pero ha pasado en España hace mucho tiempo y en 1870 se sacó la ley de orden público que ya prefiguraba un poquito lo que se considera por parte del Estado orden público o la seguridad pública que es simplemente permitir que las instituciones funcionen normalmente y no me molestes. Y es un poquito todo ese concepto de orden público de que hay que conseguir que las instituciones funcionen y tiene que haber paz social se fue abandonando un poquito a lo largo del tiempo y sobre todo en la democracia para permitir el desarrollo de los derechos fundamentales sin que se pudieran ser reprimidos por el Estado. Respecto a lo que preguntas tú, claro, nosotros los talleres que damos, las charlas o los espacios en los que nos movemos nosotros siempre hablamos para convencidos. Entonces, quiero decir, la aceptación de todas estas reformas y de los planteamientos que ellas conllevan normalmente son percibidas con indignación, con rabia, nos preguntan qué podemos hacer, cómo vamos a pararlo, esto es con indignación, pero repito, es en el ámbito en el que nosotros nos movemos. La inmensa generalidad de la población, mi madre, mi abuela o mi vecino de enfrente que a lo mejor no está tan al tanto de los movimientos sociales o del pulso de la calle, yo creo que no lo percibe como algo que vaya con él. en ese aspecto creo que es difícil llegar a un sector de la población que amplio y que considere que esto también le va a afectar. Es más, hay una, yo creo que hay un pulso general en la gente, en esta piel de toro, en el que, que bueno, que se aplauden cosas como proponer cadenas perpetuas, penas de muerte y, ¿no? Es decir, cumplimiento interior de las penas, el tema de la doctrina paró, que se nos ha llenado la calle de terroristas y violadores, ¿no? Entonces, claro, nosotros, ¿cómo lo percibimos? Vemos que la gente es indigna, pero es en nuestro espacio, en nuestro ambiente. Yo creo que la ciudadanía en general, el grueso de la ciudadanía no es consciente de lo que todo esto supone. A lo mejor, si al vecino mío de enfrente que va a las discotecas hasta las ocho de la mañana y está por ahí fiesta, le digo que esto también va a afectar a la ley de botellón, pues a lo mejor ya se lo piensa más, ¿no? Pero en general, yo creo que no, la gente no es consciente de lo que esto va a suponer en cuanto a limitación de derechos y de libertades públicas. Claro, sí, sí, la actual Ley de Seguridad Ciudadana bebe de esas fuentes y es lo que se conoce como Ley Corcuera. Otra cosa es que determinados aspectos de esa ley, determinados artículos o determinados... La famosa patada en la puerta. La famosa patada en la puerta, pues determinados artículos o párrafos incluso de esa ley pues fueran declarados inconstitucionales o que vulneraban derechos, como muy probablemente ocurra con esta también. Pero bueno, el grueso de la... O sea, una ley está formada por normas, que determinadas normas o articulados o párrafos de la norma sean considerados inconstitucionales, pues no quiere decir que la ley en sí vaya a ser derogada, ¿no? Se puede decir constitucional que hay algún punto en concreto que no debe aplicarse. Yo creo que por... Normalmente, normalmente por un motivo y en un sistema de partidos los votos cuentan, ¿no? Y por lo tanto creo que es un sistema de cálculo electoral. Y si a eso añadimos un marco de crisis económica donde se utilizan las leyes o las reformas de las leyes con un fin a veces recaudatorio, pues cerramos el círculo, ¿no? O sea, creo que es una cuestión por un lado electoral y por otro lado de recaudación. La ley no está aprobada. Lo que tenemos ahora mismo es un borrador. Es un borrador de proyecto de ley que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y todavía falta todo lo que es el trámite parlamentario de enmiendas. Enmiendas que, bueno, lo que ocurre en épocas como la actual de mayorías absolutas parlamentarias, lo que ocurre es que normalmente el poder legislativo coincide con el ejecutivo. Por lo tanto, pues bueno, no creo que haya muchas sorpresas en el trámite parlamentario. Pero bueno, decir en concreto eso, que lo que hay actualmente es un borrador de un anteproyecto de ley que luego la ley pues seguramente se apruebe con distintos matices, con muchos o con pocos, pero bueno, todavía hay margen para cambiar cosas. ¿Qué es lo que más puede afectar a los movimientos sociales? Bueno, yo leyendo a matacaballo la ley porque la verdad que hemos tenido poco tiempo, cuando digo poco tiempo es un día o dos desde que se filtró el borrador en sí porque anteriormente teníamos noticias de lo que iba a ser pero no teníamos ningún texto. Hace un par de días creo que se filtró lo que es el borrador en concreto y la he podido leer muy deprisa y corriendo. pero hay algunos aspectos que se consideran como infracciones graves que hacen especial referencia a cosas que lleva haciendo el 15M desde el comienzo de, vamos, desde el origen mismo, desde la acampada sol. En concreto, hay una infracción grave en el artículo 34.2 y me vais a perdonar que lo lea no sé si son horas pero bueno dice así dice la convocatoria por cualquier medio o la asistencia a cualquier reunión o manifestación con finalidad coactiva vete tú a saber lo que es la finalidad coactiva e inobservancia de los requisitos previstos en la ley de derechos de reunión desde que conforme a la ley del régimen electoral general haya finalizado la campaña electoral hasta la finalización del día de la elección. O sea, esto es lo que se hizo en 2011 cuando las elecciones municipales acabó la campaña y se dijo que no podía haber ninguna manifestación ni reunión en sol porque la junta es más, la junta electoral central consideró la reunión como ilegal y que había que disolver sol evidentemente no se disolvió porque en aquel momento el ministro del interior que era señor Rubalcaba es una persona muy inteligente no, es inteligente yo le tengo como una persona inteligente y los inteligentes pueden ser malos o buenos pero son inteligentes considero que desalojar sol iba a causar más problemas que solucionarlos y no se desalojó pero la convocatoria era ilegal y iba contra la ley electoral entre comillas contra la democracia de partidos esta que tenemos bueno pues esto se ha metido ya o está en el borrador de la ley de seguridad ciudadana no se pueden hacer reuniones ni convocatorias ni manifestaciones en el periodo que va desde el fin de la campaña electoral hasta que empece el periodo de votación y es más se considera la infracción como muy grave o sea dentro de las dentro de las de las sanciones que figuran en la ley está dentro de las de las muy graves hay muy graves graves y leves pues esto es debe ser no sé como matar al presidente una cosa así esto es gravísimo es de la asilidad de los 600.000 euros esta sería de las gordas luego hay otras en concreto que hacen referencia muy específicamente pues a a a a stop de desahucios habla de la obstrucción a los no lo dice así pero bueno viene a decir que también se consideran infracciones graves la obstrucción a los funcionarios que intenten ejercer o ejecutar resoluciones administrativas o judiciales lo que se hace en stop de desahucios casi un artículo por movimiento social mira lo tengo aquí marcado 25S stop de desahucios campaña del DNI o sea hay normas específicas dentro de la ley que es un calco de las acciones del activismo bueno pues no violento que se ha venido produciendo desde desde los dos últimos años para aquí claro el problema es el nombre que se le dé a esos ficheros el tratamiento que tengan y cómo se gestionen en teoría la ley prohíbe listados por desfiliación por carácter ideológico en teoría lo prohíbe otra cosa es que todos estemos fichados todos tenemos DNI todos tenemos nuestra ficha entre comillas nuestra ficha policial el tratamiento que se haga de esos datos es lo que puede considerarse ilegal o no evidentemente lo que la policía no puede decir es tenemos un fichero tenemos un listado este es comunista este es anarquista este es del 15M y estos son o sea por un fichero ideológico como tal no es legal pero volvemos a lo de siempre la delgada línea arroja entre lo legal y lo ilegal pues es difícil de definir yo a priori consideraría que ese tipo de ficheros si están planteados como un fichero de carácter ideológico para tener filiados a personas en función de su ideología pues es manifiestamente ilegal pero me imagino que se cubrirán las espaldas suficientemente para darle un maquillaje que diga no, no esto es para otra cosa hombre tiene un sentido intimidatorio es decir si a ti te dicen que te van a poner 300.000 euros porque vais a una concentración frente al congreso dices ostras a ver si tengo suelto es que no es pagable no es una persona insolvente sino una persona normal ni siquiera puede hacer frente con su patrimonio a 300.000 euros es intimidatorio o no es intimidatorio otra cosa es que lo puedan cobrar o no pero eso un poquito al gobierno le da igual o sea el gobierno si te pone 300.000 y solo te puede cobrar 300.000 porque te embarga la nómina o te embarga la casa o te embarga lo que sea pues bueno pues bien pero en el fondo este tipo de leyes y es una ley de seguridad ciudadana lo que intentan es que el ciudadano descontento que es percibido por el gobierno como un enemigo pues que deje de ser un enemigo neutralizarlo ¿cómo se le neutraliza a un enemigo actualmente? pues tocándole el bolsillo porque hay mucha gente que dice no, yo es que yo no pago esta multa prefiero ir a la cárcel ya no nos amenazan con ir a la cárcel ya no nos da igual ir a la cárcel cuidado que la cárcel yo no conozco a nadie que quiera volver que haya estado por ahí pero tenemos esa conciencia de bueno yo es que antes de pagar a estos pi tal me voy a la cárcel pues el gobierno se ha dado cuenta de eso dice coño te voy a multar te voy a amenazar ya no con la cárcel que veo que no tienes tanto miedo te voy a amenazar con 300.000 euros de multa entonces ante eso pues yo conozco mucha gente que con 300 euros que le han puesto ya de sanción en una manifestación ya se ha planteado muy mucho ir a la siguiente porque está en una situación de precariedad de desempleo o porque su situación no le permite pagar 300 euros entonces ya es un elemento disuasorio claro el problema también es que con este tipo de medidas lo que están haciendo un poquito y esto ya es una opinión mía personal es empujar un poco a los movimientos sociales un poco a la clandestinidad al hacer las cosas sin que nos pillen sin que nos vean cosas que estamos aquí llevamos haciendo a la luz pública constantemente o sea que las reuniones las asambleas que eran las plazas públicas que puede venir todo el mundo que quiera que hemos tenido policías en todos los sitios y no pasa nada y ha sido todo abierto lo que están están empujando los movimientos sociales a retraerse sobre sí mismos y eso es peligroso ¿y la clandestinidad les beneficia a ellos? ¿en qué sentido? es decir la comunicación entramos en un debate ya es una historia que me viene a la cabeza de decir si tú haces todo públicamente comunicas tus actuaciones todo el mundo sabe lo que está pasando y tal la policía puede aparecer es decir manejar la situación si tú lo haces todo en secreto pues entramos de lo que va este programa la criminalización es un movimiento que es abierto nadie lo percibe como peligroso un movimiento que dicen que estos son clandestinos ya si la población en la ciudadanía si lo percibe como peligroso y por lo tanto su represión es legítima a los ojos de la opinión pública